Llega a más de 800 metros, hasta las mismas puertas del infierno. Algunos mineros dicen que han visto por aquí al mismísimo demonio. Pero no parece que te asustes tan fácilmente. ¿Quién puede entrar a la mina? Están pasando cosas extrañas. Nadie va a arriesgar su culo sabiendo que estás aquí. ¡Gracias!